Bueno, en este siguiente tema se titula Canción Guarra y quien la quiera escuchar completita, completita, también me colabora mi hijo y la silla Diego pues también colabora en el disco Señor Barragán y el fiel con mi hijo ahí cociendo de oro la podéis escuchar hasta en el camión, en el coche, lo he dicho bueno, lo podéis escuchar si lo comprais, claro y qué malo que soy, menos mal que el estudio, el estudio, personalidad y todo eso, no sé qué claro, pero te da lo mismo, soy feliz y no tengo camión como loquillo, iba loco, iba loco por tener un camión para ser feliz yo tengo un tractor y estoy amargado junto a un tractor de los cojones bueno, canción Guarra, dice algo así me levanto muy temprano pa' toparme con mi rabo me masturbo, me paseo a todas horas con mi rabo yo me corto a las 3 veces al día con mi rabo regalón, regalón, galón, galón, galón regalón, galón, 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 gal El rabo me lo pide y me corto lo que sea, lo que sea, que tu feta y cabrón me vuelve mi chica. Que la tengo para gastar finales del premio, que la cotiza en bolsa y me hace la comida en cena y la cama. Y me llama y me niega, toca el cocino, lleno de semen, de las pajas que me hago. Es la plaza mayor del pueblo, levanta el alcance, y a la plaza del pobre. Levanta el alcance, y a la plaza del pobre. Arriba la planta, chavales. Arriba, arriba.